¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los símbolos secretos de tu cuerpo Lo sucio, lo prohibido, lo perverso Tu espíritu perfecto y el agua de tu mar Así que muéstrame tu oscuridad Los símbolos secretos de tu cuerpo Lo sucio, lo prohibido, lo perverso Tu espíritu perfecto y el agua de tu mar Sé muy bien por cómo me mirás Que ya te conocía del pasado Es real, hoy estamos acá Todo confluye, todo está predestinado No quieras apagarme Yo siempre estoy brillosa Así que muéstrame tu oscuridad que es tan hermosa El símbolo de tu cuerpo ya lo estoy desifrando Mientras más te miro, más me voy pirando Por más que haya silencio en el mar En lo profundo hay peligro mortal Tu obsesión es mi adicción Cada marca de tu cuerpo es mi inspiración Y si el mundo muere de repente Quiero creer que estaremos salvados Rompe las cadenas de la muerte Se puede ver que ya todo ha cambiado Así que muéstrame tu oscuridad Los símbolos secretos de tu cuerpo Lo sucio, lo prohibido, lo perverso Tu espíritu perfecto y el agua de tu mar Así que muéstrame tu oscuridad Los símbolos secretos de tu cuerpo Lo sucio, lo prohibido, lo perverso Tu espíritu perfecto y el agua de tu mar Así que muéstrame tu oscuridad Así que muéstrame tu oscuridad Y si el mundo muere de repente Quiero creer que estaremos salvados Rompe las cadenas de la muerte Se puede ver que ya todo ha cambiado Lo sucio, lo perverso Gracias por ver el video.